Hola que tal yo soy Luzma y hoy tenemos aquí unos bisteces de pierna de cerdo para preparar en adobo de chile ancho de lo más rico. En agua hirviendo ponemos un chorrito de vinagre y ahí ponemos los chiles a los que solo les quitamos el cabito y los vamos a dejar que hiervan hasta que estén bien suavecitos y les apagamos. Luego los llevamos a la licuadora con el ajo, las especias, sal de mar y un poquito de agua suficiente nada más para que se pueda licuar. Si hace falta a la hora de la licuada pues nos le ponemos un poco más de agua, que quede bien bien molidito. Luego en un tazón vamos poniendo un bistec, le vamos agregando adobo, otro bistec y así hasta terminar con el adobo. Enseguida con la mano o con unas cucharitas con lo que quieran le vamos a ir mezclando para que no quede ninguna parte de los bisteces sin adobar. Este adobo preferiblemente hay que hacerlo la víspera pero si no tienen tiempo de hacerlo un día antes, con una media hora que le den de reposo es suficiente. Vamos a poner manteca en una ollita y cuando está caliente freímos ahí todos los bistecs que se sellen bien, por un lado los volteamos para que también se sellen por el otro, ponemos el resto de adobo y bajamos lo que quedó en el tazón con un poco de agua. El agua es mínima, hay que taparlo y dejarlo a fuego lentito durante unos 25 minutos, lo más lentito que se pueda, si no está muy lento su fuego entonces va a ser menos tiempo, hay que estar listas para que no se nos queme. Aquí ya nada más probamos el sazón, si ya está bien de sal pues así lo dejamos y si no pues hay que agregarle y esperar otro ratito. Una vez que ya está el adobo listo, los bistecs listos pues ya les apagamos y los dejamos reposar porque en ese tiempo de reposo va a espesar un poco el adobito y va a quedar riquísimo, vean. Ya en el plato está muy 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 espesito y delicioso, lo pueden acompañar con cualquier guarnición que tengan en casa o que les guste frijoles refritos, papas, arroz, pasta. Y ahorita nada más le puse esto y bueno, delicioso. Espero que les guste, déjenos sus comentarios, si les gustó pues denle me gusta por favor, visítenos en Facebook, en Twitter.